Bueno amigos, ya llegamos el día de hoy al estadio Juega Chacaritas con el Nacional, es la coronación del Club Deportivo Nacional acá en la Serie B, se acabó el suplicio del Nacional en la Serie B, en realidad, que qué más les puedo decir, el día de hoy también descendió un grande de este fútbol ecuatoriano que tanto nos apasiona, que es el Centro Deportivo Olmedo y es una pena que se haya ido. Y bueno, acá Bernardo me dice que me faltó ir al del Nacho, y bueno, ya estamos aquí Bernardo, espero que puedas disfrutar el video, ya que principalmente el día de hoy hemos venido, ya que tu comentario nos llamó mucho la atención. Bueno, por ahora tenemos un aforo de público bastante modesto, pero esperamos que se llene, aunque no habían largas filas como en los otros partidos a las afueras de este hermoso Estadio Olímpico Atahualpa, y que el día de hoy cuenta con este cielo hermoso por detrás, acá en la General Sur. Y bueno, ascendió en Libertad de Loja, se quedó el América de Quito porque empató, y como les podría decir, es que los equipos de Pichincha, los equipos de la Sierra, o sea, es decir, Liga, Independiente, el Nacional que está en la edad del siguiente año, Libertad, Uy Subruna, Técnico, Deportivo Cuenca y demás, Auquitas también, que puede ser el futuro campeón del Ecuador, solo saldrán cinco veces, Independiente del Valle igual, solo saldrán cinco veces a la costa en el año, la mayoría de partidos serán acá en la sierra, y bueno, yo la verdad es que quería que gane el América el ascenso, para que podamos tener más partidos a los que venir acá en el Estadio Olímpico Atahualpa, es una pena que el América no haya logrado, pero, oye, estamos en la fiesta del rojo, así que ahora sí nos vamos a enfocar solo en el Club Deportivo Nacional. ¿Qué fue? Corner para el Nacional, buscará una cabeza, ¿no? No la encontró, recordemos que el día de hoy será la Vuelta Olímpica, el partido empezó a las seis de la tarde de este domingo, no está frío, ¿no? Como fresquito, un domingo fresco acá en la capital, y qué mejor plan de domingo por la noche, yo de hecho le dije a mi pana Nipi que qué mejor plan que irnos al estadio a ver el fútbol, porque quedan muy pocos, bastará jugar la final de la Copa Ecuador acá, ojalá que llegue el Nacional, para que sea independiente el Nacional, y que el hincha rojo llene todo este estadio, ¿de ahí qué otros partidos tenemos? Tenemos el partido de Aucas y Barcelona, que seguramente también estaremos, pero de ahí ya se acabaron los eventos deportivos en la capital hasta el 2023. Allá están preparando ya la tarima, y algo que quería decir de la gente del Nacional es que si puede escuchar, las canciones que tiene el Nacional son música popular, música que le gusta a la mayoría de gente, y que no es tan argentinizada, ¿no? Como las demás barras. Escuchemos la melodía un poco. ¿Sí ven? Se viene el Nacional, se viene el Nacional, veamos si cantan el gol. ¡Uy! ¡Cerca! Gol del Nacional, no lo alcancé a grabar, pero la celebración sí. ¡Gol! 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 Miren toda la gente bien bonita con sus banderitas. ¡Ahí va! El grito de guerra. y también empieza a tocar la banda de los militares. y las bombas de humo empiezan a tomarse la cancha la gente está feliz la gente festeja yo la última vez que vine a esta general me di cuenta que es bastante familiar tal vez en las partes centrales está la barra como de todos los equipos pero a los lados la gente está sentada y así, miren el mosaico de la gente con sus oleros el primer tiempo y para mostrarles lo que pasa en la cancha lo que pasa en las gradas y como el hincha y como la gente espera a que salga su nacional querido en este entretiempo, les grabé esta cámara rápida que es una gran idea para los entretiempos en los siguientes videos se me acaba de ocurrir ahorita y si, nacional gana 1 por 0 y se vienen los últimos 45 minutos del club deportivo el nacional en la serie B si, se viene el festejo ya vimos que sacaron las jabas de cerveza y la gente ya va agarrando sus banderas se viene el nacional y que bonito es que ataque de este lado el elenco local si, porque no se a mi gusto si, si se me hace como que más difícil ver hacia el arco norte desde esta general sur se movió el balón uy, no quedó en nada ahí Nazareno es un crack el que tiene el balón ahorita es un crack para mí es la columna vertebral del equipo córner para el nacional veamos si entra acá la segunda para el elenco militar por ahora Chacaritas el equipo de Pelileo tampoco peligra no pelea nada este es un partido de consagración para el nacional por ahora ¿por qué? porque ha hecho bien las cosas todo el año y lo más divertido de esto es que el nacional empezó con muchísimas dificultades económicas con dos jugadores en la banca poniendo al arquero que el día de hoy es titular como delantero en anteriores ocasiones entonces ha roto su mala racha ha sabido salir como ave fénix y si ese es el comentario que yo quiero darles porque es increíble que el nacional que empezó bastante bastante mal ahora empiece bien y esté en la serie A al finalizar un año que fue bastante bastante complicado córner para el nacional ¿cuánto tiempo iremos? unos 20 del segundo 15 del segundo por ahí pero ya la gente solo está esperando que pite y que caiga la segunda porque la fiesta del nacional se viene en poco ya ingresarán dos cambios ahí está Ever Hugo Almeida que ayer fue homenajeado en la final de la Libertadores entre Flamengo y Atlético Paranaense un placer el nacional se va a acabar pronto el partido faltarán unos cinco minutos máximo y veamos si cae la tercera acá abrimos la toma no no y bueno la tarima los policías los militares ya empiezan a bajar porque seguramente serán parte de esta que será la fiesta final se acabó el calvario en la serie B nada dura para siempre los arrachos están para romperse y el nacional equipo tradicional del Ecuador 13 títulos algunos vicecampeonatos y muchísimas participaciones en Copa Libertadores volverá a estar en la serie A del fútbol ecuatoriano de donde nunca debió salir por culpa de dirigencia y temas más delicados la verdad es que he visto mucho mucho no sé orgullo de la dirigencia de ascender pero solo estaba volviendo el nacional al lugar donde por culpa de los malos manejos no debió irse o sea por culpa de los malos manejos y esta dirigencia es que el nacional está ahí que bueno enhorabuena por el nacional suplicio del nacional en la serie B la gente alza los brazos se emociona los jugadores se abrazarán empieza la ronda las luces la gente se emociona el nacional es de primera el nacional es de la serie A felicidades a toda esa hinchada luchadora del nacional que acompañó sí y que el día de hoy tiene derecho a festejar que el nacional no se vuelva a ir jamás del sitio de donde pertenece vamos a sacar el palco para ver la premiación del nacional aún nada pasa así que vamos a verlo vamos a estar pendientes ovacionan al director técnico del nacional todo es emoción acá en el olímpico atahualpa los jugadores del nacional se darán la vuelta olímpica paso a paso de la vuelta olímpica le van a ofrecer la copa a sus hinchas que lo han acompañado en todas las canchas en estos dos años a pesar de que en el año pasado no había público el agente nacional viajaba y se acostaba alrededor del estadio se ha terminado el video ahora sí solo nos falta validar el ticket en el quicentro y a la casa muchas gracias por verme un saludo a todos los hinchas del nacional que va a ver este video y espero que les haya gustado nos vemos el siguiente año más seguido y ahora sí el domingo nos vemos en el monumental para el Aucas Barcelona primera final y segunda final mi pana es de Barcelona así que bueno vamos a ir a hacer la labor periodística mi pana va a ir a acompañar a su equipo y tendrán grandes videos de la final así que espero que los apoyen mucho que se suscriban les mando un abrazo nos vemos la siguiente